¿Qué es el Instituto de Sociología Urbana 2? ¿Qué es el Instituto de Sociología Urbana 2? Yo me fui a la libre porque yo salí del bachillerato muy radical, yo era muy radical en el sentido, eso, si usted quiere en el sentido histórico de la palabra, radical, liberal del siglo XIX, ese tipo de cosas. ¿Pero sería bueno que ampliara un poquito el concepto? Bueno, lo que yo quiero decir es que un antropólogo muy conocido, yo tuve muy buenos profesores en el bachillerato, pero quiero decir radical en el sentido, un antropólogo muy conocido, Milciade Chávez, fue profesor mío, no recuerdo si en quinto o sexto de bachillerato. Y Milciade, por allá en el año 60, nos estuvo diciendo que Castro, o sea Fidel Castro, era similar a Bolívar. Que lo que estaba haciendo Castro en América Latina era de la misma magnitud histórica de lo que había hecho Bolívar. Y eso claro, en un muchacho jovencito de 16 años o por ahí, eso impacta fuertemente. Entonces, eso impacta fuertemente en el sentido de que uno tiene un gran sentido de, digamos, de una necesidad de héroes, probablemente, en esa edad. Y entonces, claro que estaba James Dean y todos estos, pero claro que para alguien que yo era como muy serio en esas cosas, desde estudiante, me impactó en mi vida muchísimo. Y claro, vino la Revolución Cubana, yo todavía estaba en el colegio cuando iba a la invasión esta, la invasión de Bahía Cochinos en la versión norteamericana de Playa Girón, en la versión cubana, para usar las dos palabras. Y entonces, ahí ya, como dirían en español de obra, me decanté como radical. O sea, me puse muy en contra de los Estados Unidos, pero ferozmente en contra y muy a favor de Cuba y la Revolución Cubana. Entonces, yo estaba muy radical y en ese momento, Gerardo Molina era el rector de la Universidad Libre y la Universidad Libre tenía un club que se llamaba el Club Democrático Voces. Que yo creo que era una cosa de estas, de discusiones allá en el aula máxima de la Universidad, en la Facultad de Derecho. Donde uno, pues, era de entrada libre, naturalmente, que yo creo que éramos muy pocos los estudiantes de bachillerato que íbamos a eso. Pero, de todas maneras, digamos, eso me marcó. De suerte que cuando tuve que escoger dónde me metía, me escogí ahí porque ya estaba yo como muy familiarizado con ese radicalismo. En esa época, el radicalismo incluía el Partido Comunista, la Juventud Comunista, estaba el MRL y las Juventudes del MRL. Esos eran como los, digamos, como las cosas más importantes. Y, por supuesto, López era muy radical, quien luego fue presidente de la República, Alfonso López. Y había un grupo de intelectuales sumamente radicales en el MRL. Me acuerdo en particular de Luis Villar Borda, que fue mi profesor, además de Introducción al Derecho, creo, en la universidad. Y, entonces, uno tenía acceso a eso. Es decir, en la Libre yo sabía que iba a tener acceso a ese tipo de profesores. Y eso fue lo que me hizo meterme allá. Y, claro, desde muy rapidito, yo tenía quizás algunas dotes de líder. Y rápido me reclutaron en las Juventudes del MRL. Por supuesto que los camaradas también trataron de hacer esfuerzos, porque, claro, ellos hacen esfuerzos por eso. Todos los grupos. Pero yo me quedé con las Juventudes del MRL, que luego fueron muy radicales. Entonces, en general, sí, yo fui muy militante. En esa época uno tenía que ser militante de una organización política. Y luego, líder estudiantil. Yo en el primer año de mi curso, yo salí elegido al Consejo Estudiantil de la Universidad. El representante de mi curso. Fui secretario, creo que, de ese consejo. Y fui muy jovencito ese primer año. Fui al Congreso Nacional de Estudiantes de Barranquilla. Que convocó el segundo congreso, que fue el de Medellín, donde eso se rompe. Y más tarde va a salir la FUN. ¿Usted fue presidente de la FUN? Yo fui, a ver, yo fui vicepresidente del Congreso que creó la FUN en octubre del 64. El presidente fue Jaime Arenas, que tenía todo el gran prestigio, Jaime, porque había dirigido, pues, la UDES ahí. ¿Saben quién fue Jaime Arenas? ¿Qué tal? ¿Qué va a ser? ¿Y dónde me lo pongo? ¿Cualquier parte? Perdón, es que es para... Para el Consejo, para el Comité Ejecutivo, en la FUN, pero se rompió de tal naturaleza, porque ahí nos dividimos abiertamente la juventud comunista y las juventudes del MRL, pero nosotros teníamos una mayoría muy fuerte en ese congreso, nos salíamos con los nacionalistas, ahí estaba, me acuerdo muy bien, Esper Pérez, y con la democracia cristiana, me acuerdo muy bien, ahí estaba este que fue ministro, Rodrigo, niño, Jaime. No, no, Rodrigo también era líder en la Javeriana. No, Rodrigo, Rodrigo Niño Díez, el hermano de Jaime. No, no, Jaime Niño. Allá en la... Jaime Niño, que el ministro de educación fue sociólogo. Exacto, que él fue sociólogo. Estaba sociólogo. Bueno, los dos eran de sociología, Esper y... Esper Pérez y Anísio. Ah, bueno, Esper Pérez y Jaime era, y había otro que luego se volvió rojista, se casó también con una socióloga que se llamaba Belalcázar, ¿te acuerdas? Ah, Octavio. Octavio, Octavio de Anita Vais, claro. Claro, entonces ellos eran, digamos, entre comillas, como una especie de derecha, nosotros nos aliamos con esa derecha y derrotamos apabullantemente a los camaradas, el jefe de los camaradas, ahí era Antonio Hernández, en ese momento, en la universidad, pues al menos en ese congreso, pero claro que ahí estaba Marroco y María Arango, que siempre estaban ahí en eso y a veces venía Jaime Caicedo, creo que ya era el secretario de la Juventud Comunista, creo, sí, ya no era Manuel Cepeda, o estaban en la transición de Manuel Cepeda a Jaime. En todo caso, para hacerlo sintético, sí, yo siempre fui líder estudiantil desde que entré a la universidad hasta el año 65, 64 de hecho, cuando nos metieron a la cárcel y no sé qué, y en fin. Entonces, eso fue por daño en cosa ajena, daño en cosa ajena fue una pedrea sumamente fuerte que hubo en el colomboamericano del centro, el día que hubo la noticia de que habían bombardeado Hanoi, los aviones de los Estados Unidos, sí, y ahí la estuvimos en la modelo, pero con otros dirigentes de las juventudes del MRL. Entonces, ustedes tienen que comprender que en esas épocas uno era dirigente estudiantil si tenía un respaldo muy fuerte de una organización política, porque nosotros estábamos muy politizados, el mundo estaba muy politizado, la universidad estaba muy politizada, y entonces uno era de izquierda o era de derecha. Yo venía mucho a la universidad porque yo era de las juventudes del MRL y aquí teníamos un grupo muy fuerte, y entonces yo me la pasaba en buena medida aquí, casi que me la pasaba más aquí que en la misma Libre, haciendo mis labores de agitación estudiantil, y de organización estudiantil, por supuesto. Eso es muy distinto de ahora, digamos, ahora hay una despolitización tremenda, yo lo lamento mucho, es lamentable para mi generación, digamos, que ya los jóvenes no tengan ese tipo de ideas generales, pero reconozco al mismo tiempo que ese tipo de ideas generales, o metafísicas, o universales, o como ustedes quieran llamar el lenguaje postmodernista, pues sí, han desaparecido y ya ustedes están orientados de otra manera, pero nosotros teníamos militancia, nosotros éramos militantes. ¿Por qué dice usted que ahorita no hay ese tipo de politización? ¿Cuál es el indicador de que no? El indicador es que vino Bush y aquí no pasó nada. Pero eso no responde a un ambiente también que hay... Bueno, lo dirían los estudiantes. No, no, pero en esas épocas sí que era de verdad tremendo, digamos, las libertades públicas que gozan ahora, gozamos los colombianos, en relación a las de nuestra época, pues nada que ver, porque esa era la época del Frente Nacional, un sistema más cerrado, un sistema donde realmente las cosas, digamos, no eran con los derechos humanos y con la Procuraduría a favor, ni con la Defensoría del Pueblo, ni con las ONGs, ni con la prensa, digamos. Ustedes simplemente miren el periódico El Tiempo de esos años, o el siglo, o cualquier periódico o El Espectador, eran unos periódicos que estigmatizaban a todos nosotros, estigmatizaban las universidades, los movimientos estudiantiles, éramos casi criminales. No, no, ahora hay muchísima más libertad, por Dios. Así está el presidente Uribe. ¿Cuáles eran las banderas del Movimiento Estudiantil de ese entorno? Bueno, había dos tipos de banderas. Yo me acuerdo que en el primer congreso, en el congreso, ¿cuál sería? ¿El de Barranquilla o el de Medellín? Nosotros defendíamos cosas muy básicas. Nosotros estábamos defendiendo la universidad pública frente a la universidad privada, en primer lugar, y polarizamos eso muy fuertemente, que sea es demasiado... Yo soy de esa generación, que para nosotros lo importante era la universidad pública. En segundo lugar, pedíamos un acceso muchísimo más amplio de la gente a la universidad, porque en esa época era muy elitista. Yo entré a la universidad, por ahí vi las estadísticas, cuando menos del 3% de la población entre 17 y 24 años estudiaba en una universidad. O sea, eso de la universidad era realmente para un grupo muy pequeño de la población colombiana. Y claro, nosotros pedíamos todas estas cosas de la democracia, en el sentido en que nosotros veíamos la democracia, el socialismo, contra el imperialismo, contra la oligarquía, contra el ejército, contra todo ese tipo de cosas. Entonces, era una plataforma muy amplia, poco gremialista, si usted quiere. En esa época estaba muy desprestigiado el gremialismo. Era más política que estudiantil, digamos. Nosotros entendíamos que los estudiantes éramos la generación que íbamos a hacer la revolución. Y ahí había ya distintas versiones. Unos nos fuimos inclinando por la idea de que la revolución era armada, y otros, en particular los comunistas, estaban más en la cosa de que hay que hacer lucha de masas, movimiento de masas, pero también lucha armada, combinar todas las formas de lucha. Entonces, ahí también había distinciones muy fuertes. Era tan fuerte la cosa que el movimiento de la izquierda mundial estaba muy dividido. Aparece la disputa chino-soviética, en el seno de los comunistas mismos. Aparece una fracción que para nosotros era muy de derecha, que eran los partidos comunistas europeos, el partido comunista francés y el italiano en particular. Estaba como en el centro el partido comunista soviético, y a la izquierda, si ustedes quieren, el partido comunista de China. Y Cuba era una anomalía hasta cierto punto. Cuba no sabía con quién aliarse, Cuba era muy radical. Cuba no estaba propiamente en eso, porque yo creo que ellos nunca estuvieron en eso, sino en si la lucha aquí era armada o no era armada. Ese era el tipo de cosas que se discutían en esas épocas, y para qué sirve el movimiento estudiantil. Si el movimiento estudiantil sirve, en últimas, para fortalecer la lucha armada, o sirve para fortalecer cosas políticas dentro de las formas legales. Eran divisiones muy fuertes que probablemente ustedes no comprendan, porque no están ya al orden del día, creo yo. Y cuando digo no comprendan, no lo tomen en el sentido de que es que yo sí sé y ustedes no saben. Lo digo en el sentido de comprender existencialmente, digamos, cuando uno es jovencito y se le presentan esas alternativas, casi que en blanco y negro. A ustedes, afortunadamente, no se les presentan las alternativas de la vida en blanco y negro, sino son muchísimo más amplias que para nosotros. ¿Cómo las revalúo? ¿O las evalúo? Sí, pues ya las evalúo, ¿no? A ver, yo no, digamos, personalmente yo repetiría exactamente lo que hice. O sea, no tengo ningún remordimiento, ni ningún echarme para atrás. Yo simplemente digo que era la situación del mundo. Digamos, a mí nunca se me hubiera ocurrido jamás que China iba a ser una gran potencia capitalista a comienzos del siglo XXI. Bueno, nosotros yo me acuerdo que cuando estábamos reunidos en el Congreso de la FUN, que fue del, creo que 2, 3 y 4 de octubre de 1964, o sea, hace un poquito más de 40 años, me acuerdo que en ese Congreso coincidió que los chinos explotaron una bomba nuclear. Y nosotros, los que éramos más hacia la izquierda, celebramos eso como un gran acontecimiento para el desarrollo de la Revolución Mundial. No nos imaginamos que los chinos iban a tener eso dentro de un gran desarrollo tecnológico para ser luego, con Partido Comunista y todo, un gran país capitalista, con todos los males del capitalismo y todos los bienes del capitalismo. Entonces, digamos, en ese sentido lo que quiero decir es que nadie en ese momento se iba a imaginar para dónde iban las cosas, ni que la Unión Soviética iba a hacer colapso y si el comunismo se iba a acabar así, el comunismo de tipo soviético. No nos imaginamos, eso nunca jamás nos lo imaginamos, por eso es muy importante lo que digo, digamos. Ustedes no se lo imaginan cuando dicen que ustedes no se lo imaginan, no porque un tipo paternalista les está diciendo, sino porque es que ustedes ya tienen otras cosas. Entonces, yo lo revalúo en ese sentido, con un sentido ya de una gran relatividad, de que nosotros estábamos, era metidos en eso. Seguramente, pues no ganamos, por supuesto, si usted supone que hay una relación entre ganar y fracasar y la verdad, por ejemplo, o algo así, pues nosotros no ganamos, nosotros perdimos, claro. Es una generación que perdió, por supuesto. Un poco la pregunta. Pero en la misma onda, me permite, para una aclaración, en este periodo fue, la posición antiperialista fue muy radical. Eso trajo implicaciones en la Universidad Nacional fuertes, como la expulsión de las fundaciones norteamericanas. A ver, mire. Y además, por ejemplo, del profesor Falsborden. Entonces, yo quisiera, usted como en esa línea de ver la distancia, lo que ocurrió. Sí, claro, eso pasó un poquito ya después, yo luego ya decidí, en el fracaso político, yo me volví académico, y ese es el tema. Pero, digamos, para decirle, cuando se aterran de lo de Bush, voy a explicar algo. El día cuando invadieron los marines la República Dominicana, eso fue como en marzo o abril, era un día, cuando se convocó esa manifestación, era un aguacero bogotano impresionante. Nosotros salimos desde aquí, se iban juntando universidades, la libre era sumamente radical, donde yo estaba, era un estudiantado sumamente radical. No voy a decir que llenamos la plaza de Bolívar, pero realmente, si fueron 10, 15 mil, 20 mil personas, estudiantes en medio de ese aguacero, protestando contra el imperialismo. Por eso digo que viene Bush y no pasa nada, a eso me refería yo. Y eso en condiciones de un país en estado de sitio, porque este país vivía en estado de sitio militarizado, qué sé yo. Entonces, sí, el movimiento antiimperialista fue muy fuerte, y fue tan fuerte al punto que, recuerdo que se discutía, hubo por ejemplo en sociología, había gente de izquierda, de acuerdo de Pachito Correa, que él escribió la primera ponencia seria estudiantil sociológica. Ustedes deberían rescatarla y mirarla como veía un estudiante de sociología de hace cuarenta y pico de años, la estructura de la universidad, la estructura social y política, y que proponía, porque nosotros acogimos mucho la ponencia de Pachito Correa. Yo me acuerdo que Pachito Correa hacía, por ejemplo, hizo la primera, hizo una serie de conciertos de jazz, ahí en el edificio nuevo, en el edificio de sociología, en el hall, ahí abajo, sí, sí, los sábados, los sábados, ahí, porque hay un espacio muy bonito ahí, en ese hall, exactamente. Y eso ya nos llevó a nosotros, a grupos, por ejemplo, a comenzar a cuestionar eso. En una de las semanas universitarias, me acuerdo que Marta Traba se vistió así, sumamente moderna, quiero decir, con medias de colores y cosas y todo, y en Artes armaron una fiesta en lo que era la cafetería, allá donde está Orartes, ahí el edificio que es, en Antonio Nariño, ahí donde quedaba la cafetería central. Pero entonces, claro, ahí, exactamente, ahí, en esa fiesta, pues hubo un poco de rock y una cantidad de cosas que a nosotros nos parecieron igualmente muy cuestionables, muy fuera de cosas, además de que una profesora se pusiera a medias de esos colorines, no nos parecía que tenía que ver con la sobriedad proletaria y con el espíritu revolucionario de la época. O sea, era eso, y eso llevó, por supuesto, a una serie de excesos como el de haber sacado al profesor Fals, prácticamente a sombrerazos, de una manera increíble, y sacar las fundaciones, que realmente cuando uno repasa las monografías sociológicas y repasa los cursos, cuando vino Ratinoff y vino Graciarena y vinieron grandes sociólogos latinoamericanos a hacer el primer posgrado en ciencias sociales, en este país serio, pues que todo eso se haya perdido simplemente por el antiimperialismo. Entonces, sí, claro, todas estas políticas, todo esto tiene sus costos, eso tiene sus excesos, se pagan, lo pagan las instituciones y a veces lo pagamos los individuos, pues sí. Profesor, ya respecto como al 86, ¿usted percibe cambios en las expresiones políticas de los estudiantes? Profesor, no, no tanto, es decir, cambios entre mi época y la del 84. No, pero si es cuando usted fue rector y ahora, digamos, en este lapso de 20 años. De 20 años, bueno, sí, yo llegué en el 84, 88, sí, el 88, entonces en estos 20 años, sí, sí, por supuesto. Digamos que yo entendía mejor los estudiantes de hace 20 años, porque de todas maneras eran, si ustedes quieren, una prolongación ya muy débil y un poco golpeada y un poco, sí, a la caída, a la baja en todo sentido, intelectualmente, organizativamente, afectivamente, era otra cosa, pero yo sí lo pude entender a esos estudiantes mucho mejor en mi lógica, en la de mi generación. Los estudiantes de ahora, no, los estudiantes de ahora, yo veo que hay una ruptura generacional o varias muy fuertes, inclusive tengo la impresión que los muy jovencitos que están entrando en los últimos dos o tres años, inclusive ya son un poquito más diferentes, o sea, es que hay un cambio de actitudes, de visiones del mundo, probablemente de visiones frente a los padres mismos, o sea, la autoridad comenzando por la de los padres, probablemente algunos cambios pedagógicos en los planes de los colegios de secundaria, en fin, que es muy distinto. Me parece, sí, la impresión que ahora tengo, y por eso es tan importante, creo yo, el proyecto de ustedes, es que yo tengo una intuición y es la siguiente con relación a la Universidad Nacional. Los estudiantes de la universidad se comportan más o menos, o uno puede encontrarle explicaciones al comportamiento de los estudiantes de la universidad, haciendo esta tremenda generalización, los estudiantes de la universidad, distinguiendo la ciudad. Son distintos en Bogotá que en Medellín, que en Palmira y que en Manizales. Y no me refiero solamente a la estructura y a la demografía y al tamaño de las ciudades, sino me refiero, por ejemplo, al civismo. Yo creo que Bogotá tiene una serie de condiciones que hacen que el estudiantado ahora, en Bogotá, sea tan distinto del de Palmira, por ejemplo. Yo creo que Bogotá, cuando uno mira las cifras, voy a darles solo una, que es muy pertinente. Más de un tercio de la población, entre 17 y 24 años, en Bogotá, estudia en una universidad. Un tercio. El promedio nacional está en 17%. Si se le quita a Bogotá, ese promedio nacional baja como al 11%. O sea que aquí, la ciudad de Bogotá como tal, tiene en la juventud unas tasas de escolaridad muy altas y de escolaridad universitaria excepcionalmente altas para este país. Y yo creo que todo eso se refleja. Creo que las mejoras que ha habido en Bogotá en los últimos 10 años, que para mí son clarísimas, más que para ustedes, ahí sí lo diría. Porque como viví tanto tiempo fuera de Bogotá, yo regresé hace poco a Bogotá a vivir. De nuevo, yo me di cuenta, uno se da cuenta el cambio. Solamente, tras milenio, para decir algo, la noción del espacio público. La noción, por ejemplo, que nosotros hemos incorporado aquí, que ustedes habrán visto y que es en serio, de que el campus como tal, el hábitat de la comunidad es absolutamente esencial para entender los propósitos de la universidad. Eso es más fácil explicarlo en Bogotá que, por ejemplo, en Palmira. O sea, el estudiantado está muy ligado a eso. Antes no. Antes era una dicotomía muy fuerte. Antes el estudiantado era un estudiantado del tipo inquilino. O sea, la universidad me tiene que prestar una serie de cosas, desde el dormitorio hasta la comida, y yo me quedo aquí porque yo ya me gané el derecho de estar aquí, yo soy un inquilino, y yo me puedo demorar aquí 20 años, no me importa absolutamente nada, y no quiero saber nada de esa ciudad hostil, de esa ciudad represiva, de esa ciudad donde hay policía, aquí no hay policía, aquí esto es una especie de paraíso. Cosas absurdas de ese estilo ya, obviamente, que un joven de la Universidad Nacional pues no los tiene absolutamente para nada. Él sabe que el mundo es duro adentro o afuera de la universidad, que el mundo es complicado, que el mundo puede ser alegre adentro o afuera, que no establece esas divisiones tan rotundas de la generación de hace 20 años, que para mí es una de las cosas más importantes que le haya ocurrido a la juventud. Es una juventud más desapegada de una serie de mitos y de una serie de circunstancias y más realista. Profesor, pues hablando como de esa relación que usted mantiene, yo creo que pues como rector en el 84 y ahora, usted entraba en una relación con los estudiantes, ¿podría decirnos cómo eran sus relaciones con los estudiantes y ahora cómo es? Sí. A ver, mire, la relación que yo tuve en el año, a ver, yo llegué con la universidad cerrada, esta universidad estaba cerrada, la cerraron a raíz de unos incidentes muy violentos que ocurrieron el 16 de mayo del año 84, yo me posesioné el último día de agosto de ese mismo año, o sea, unos meses después de que haya ocurrido y la universidad estaba cerrada, porque en esa época cerraban la universidad, la cerraban la universidad en los 10 años anteriores, hay un documento sobre eso, ustedes quizá ya lo vieron, en los 10 años anteriores a mi rectoría la universidad estuvo cerrada en promedio 5 años, y 5 años funcionaba, pero era abierendo y cerrando, una cosa tremenda, muy complicada. Después, debo decirlo con toda tranquilidad, no ha pasado eso, no se ha perdido un solo semestre académico después de eso, pero claro, hubo que hacer una cirugía mayor que era completar un proceso que se había anunciado, que de hecho existía, pero había que completarlo y enunciarlo explícitamente, que era acabar con el sistema de residencias en el campus y de una gran cafetería central, que eran, digamos, los dos focos de agitación que hacían que la universidad estuviera permanentemente cerrada y que de ahí se generaba toda una cosa en la cual entonces la universidad tenía simplemente que decir si era la universidad nacional o era la cafetería y las residencias. Ese fue el dilema que venía de tiempo atrás, que ya se había solucionado parcialmente y que yo realmente tuve que tomar la decisión ya formal de entrar a una nueva época. Al mismo tiempo era una universidad que se llamaba extraterritorial, o sea, aquí no podía entrar la policía si no era en medio de un ambiente y de un sentimiento, de una ira, de legitimidad, digamos, de arrasar con los principios más básicos de todo y claro, eso era muy complicado porque en buena medida los grupos, algunos de narcotraficantes en esa época que manejaban el sistema de residencias, precisamente se amparaban en esa tierra de nadie que era la universidad nacional. Entonces, yo me reuní con los estudiantes, eso no sé si ustedes lo sepan, pero eso hay amplios testimonios. Yo tuve cinco grandes asambleas con los estudiantes lleno del Auditorio León de Greif por áreas del conocimiento, o sea, la primera fue ingenierías, todas las ingenierías y las ciencias, creo, y así, ciencias humanas, economía, derecho, ciencias humanas, artes, arquitectura, bla, bla, bla. Cinco grandes asambleas en que el rector les iba a decir tres cosas y yo lo dije. Las tres cosas que dije, se acabaron las residencias, se acabó la cafetería central y aquí puede entrar la fuerza pública. Sin esas condiciones la universidad nacional no puede entrar. Ustedes se pueden imaginar pues las reacciones que hubo en esas asambleas, pero finalmente esas asambleas yo creo que fueron muy pedagógicas, muy importantes y permitieron que cuando eso ocurrió y cuando la universidad se abrió, que además se abrió un día simbólico para este país que fue el 9 de abril de 1985, mucha gente iba a decir, va a pasar otro 9 de abril en la Universidad Nacional. Pues no pasó absolutamente nada, realmente lo que hubo fue una marcha, una marcha con un ataúd, un ataúd que era la Universidad Nacional de Colombia y algunos 200 estudiantes alrededor de ese ataúd gritando cosas, por supuesto yo era nazi, el rector era nazi, era fascista, era represivo, lo que ustedes puedan querer ver, pero realmente no pasó nada y la universidad entonces entró en un periodo de, digamos, de normalidad académica. Por supuesto que las residencias y las cafeterías se cambiaron por un sistema muy amplio de lo que se llamó entonces préstamos beca, que era importante, por eso yo creo que hubo también paz, porque todos los estudiantes que hayan tenido préstamos, hayan tenido residencias que eran algo así como dos mil y pico por la época, más los que pudieran demostrar que no tenían familia en Bogotá, etcétera, etcétera, ellos tenían automáticamente el acceso a ese préstamo beca. De suerte que nosotros terminamos con alrededor de cuatro mil estudiantes de la universidad con el préstamo beca y eso sí se pagó religiosamente, esa fue de esas cuentas que había que pagar. Una vez tuve, se le murió la mamá al ministro de Hacienda y se fue para Armenia, me tocó llamarlo hasta Armenia para que autorizara aquí porque había una mora para pagar eso, porque nosotros dijimos el sistema tiene que ser creíble y el sistema fue creíble. Entonces, ahí comenzó mi relación con los estudiantes de esa época, o sea, ellos dijeron, bueno, aquí hay un tipo que por lo menos se enfrenta. Ahora no, porque ahora, digamos, ha habido unos cambios muy sustanciales en la organización de la universidad. Antes no había las sedes, antes el rector en Bogotá tenía que entablar relaciones, y yo iba donde fuera, tenía asambleas con los estudiantes. Ahora no, porque ahora todo esto está muy mediado por lo que se llama la vicerrectoría de sede. Entonces, todos los asuntos incluidos, los de policía y todo eso, yo ya no me meto para nada, yo estoy como más allá del bien y del mal en relación con cada una de las sedes. Entonces, yo ya no tengo una relación directa con los estudiantes, porque cambió la, digamos, la institucionalidad. Entonces, eso sí ha cambiado. Eso no quiere decir que yo no viva muy informado de cómo les va a los estudiantes. En general, todos los sistemas de información como el SIA, como por todo lado yo ando, cosa de los préstamos, de bienestar universitario, lo que ustedes quieran, ustedes pregúntenme y verá que yo ando muy informado de lo que le pasa a los estudiantes. Sé cómo están los baños, por ejemplo, sí, yo les puedo decir que los baños son un desastre y todo eso, sí, claro. O sea, sí estoy muy informado, pero ya no tengo la relación directa con los estudiantes. Esa es como la diferencia. Cuando usted dice el vicerector en la estructura actual de la universidad, los vicerectores de sede son realmente quienes se ocupan de los problemas del espacio físico de la universidad, en Bogotá, en Medellín, etc. Hay una preocupación por el cerramiento y por la conexión de este edificio con la ciudad universitaria. O sea, los estudiantes, los profesores, percibimos mucha lejanía. Pese a la distancia, yo me pregunto, por ejemplo, si el vicerector de sede es quien está al mando de allí, ¿no sería conveniente que la sede física de la vicerectoría estuviera en el campus? Porque el clima se siente muy distinto realmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, digamos. Yo creo que, digamos, porque no es solo el vicerector de sede, sino lo que llaman el consejo de sede. Antes, por ejemplo, había aquí lo que se llamaba el consejo de decanos. El consejo de decanos lo preside el rector. Entonces yo tenía una relación directa con todos los decanos muy frecuente en relación con la sede de Bogotá, lo que ahora se llama la sede de Bogotá. Ya no hay eso porque también las cosas académicas, presupuestales, una vez distribuido el presupuesto general de la universidad, se resuelven en el consejo de sede. Entonces, sí, yo estoy completamente de acuerdo que el rector o la rectoría puede estar aquí o relevante, o en cualquier parte, pero que el vicerector de sede debería estar allá. Nosotros estamos mirando eso. Realmente sí es un tema que explícitamente lo hemos visto en la rectoría, la conveniencia de que toda la sede con el vicerector allá se vaya para el campus. Estamos mirando qué edificio o en qué condiciones hay eso porque sí sentimos que debería haber... No, es que además administrativamente estamos seguros que si estuviera allá la administración inclusive marchaba mejor, porque hay lo que se llama una presencia, que no es ritual. Esa sí es absolutamente necesaria. Yo comparto eso. Profesor, esa sería una expresión política desde la parte formal de la universidad que se está en vías de cambiar. Pero usted, ¿cómo evalúa las otras expresiones políticas de estudiantes que no están sujetas al marco legal de la universidad? ¿Qué sabe de las expresiones políticas estudiantiles de ahora? A ver, yo tengo entendido que tanto en profesores como en estudiantes, digamos que es inevitable que la despolitización general y lo que yo llamaría un retroceso muy fuerte de la izquierda en el mundo, eso afecta sin duda instituciones que siempre han estado politizadas como la Universidad Nacional. Esta institución, uno, yo por ahí tengo un ensayito mostrando que siempre desde la época colonial este tipo de instituciones forman élites políticas y por lo tanto están muy politizadas. Pero ahora no están politizadas de una manera explícita, digamos. Yo lamento mucho la debilidad de la izquierda y también de la derecha, digamos, de una derecha coherente, ¿no? O sea, cuando, es que también les quiero decir eso, también ocurrió que la izquierda cometió un error carrafal en mi época que fue asustar demasiado a la derecha. Digamos, cuando un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho bajaron de su pedestal a don Miguel Antonio Caro, el busto de Miguel Antonio Caro, que estaba al frente de la Facultad de Derecho, yo creo que ahí comenzó una intolerancia muy fuerte dentro de la universidad a lo que no fuera la izquierda. Y de eso yo, como generación, hago parte de ese error histórico tremendo. Luego el de Santander. Y luego, eso fue después, luego cuando un grupo de estudiantes decidieron que no era el general Santander porque era un leguleyo, porque era lo que fuera. O sea, ya era el extremo total. Esa estatua que es bellísima, por demás, está en la escuela de la policía. Porque la policía, como lo sacaron, como la sacaron, es que lo sacaron. ¿En la escuela de la general Santander? Los estudiantes, los que hicieron eso, y ya no es de mi época, eso fue comienzos de los ochentas, eso ya fue tardío. Cuando sacan al general Santander, lo dejan por allí como en la carrera 30, pues esa noche el comandante de la policía dijo que iba a rescatar esa estatua. Y allá es la que está, en la escuela, que es bellísima, es una estatua muy bella. Entonces, digamos, ahí hubo problemas. Pero yo me acuerdo que aquí había una derecha organizada. O sea, había gente del Partido Conservador, había líderes del Partido Conservador, e inclusive de más derecha. Estaba Pax Romana, estaba el Opus Dei. Es decir, que era una derecha igual a como estuviera la juventud comunista, las juventudes del MRL, el MOHIR, el MOHIR, el MOHIR, el MOHIR, el MOHIR, ¿era? El MOHIR, no, primero era el MOHIR, el MOHIR, no, es que a mí me tocó, fue el MOHIR, luego ya, a mí ya no me tocó el MOHIR realmente, ni la JUPA, yo ya no soy de la época, por ejemplo, de Marcelo Torres. Entonces, digamos, cuando había eso, pero en los comienzos, pero muy rápido, ya no hubo ni siquiera derecha aquí. Entonces, eso lleva años, esta universidad con 40, 50 años sin unas expresiones, digamos, en que todo se valga. ¿Qué es lo que yo veo ahora? Veo mucha fragmentación, veo pequeños grupos que funcomisiones, que los otros de la, ¿cómo se llama?, de la TNT, que la juventud comunista, que es debilísima desafortunadamente. En fin, una serie de organizaciones muy fragmentadas, todas con unos liderazgos muy precarios, con unos, con liderazgos probablemente muy inestables, muy precarios, muy precarios en términos discursivos, yo no conozco nada, ninguna, ningún, porque por ejemplo, yo me leo, ¿cómo se llama?, uno de los más divertidos, que se llama, el pasquín. Bueno, el pasquín es ingenioso, a mí me hace reír el pasquín, pero a veces uno se ríe de pura conmiseración, carajo, es que no se les ocurre echarse otro chistecito, es que les falta, ¿me entiende?, entonces yo veo que no hay coherencia discursiva y no hay coherencia en la organización. Ahora, que sí están muy dedicados con cuerpo y alma algunos aquí a cosas, a tumbar el rector porque es neoliberal, porque es facho, porque es represivo, porque no oye, porque es autoritario, lo que ustedes quieran, que la reforma, ¿no? Sí, sí, yo entiendo que eso hay, pero eso no basta, porque uno tiene que ser propositivo, uno tiene que decir, bueno, si no es eso, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?, ¿sí? Entonces yo lo veo muy fragmentado, sí conozco todas esas manifestaciones en la medida de lo posible y a veces hay cosas deplorables, ¿no? A veces hay ya grupos, digamos, cuando yo llegué a la rectoría, dos muchachas de la Facultad de Medicina quedaron, las apresaron por esa época, recién llegado, o creo que que, inclusive antes, en la plena campaña electoral de ese año, que fue muy dura, por poner unas bombas incendiarias en un transmilenio. Eso es terrible, digamos, hay esas expresiones, pero no, esas sí son absolutamente marginales, o la de este muchacho de farmacia que probablemente, según todos los indicios, él estaba ahí manipulando una bomba ahí en ciencias humanas, se le estalló, bueno, pero esas sí son cosas muy marginales realmente al estudiantado, no me preocupan esas, pero me preocupa es la debilidad de los líderes estudiantiles y del movimiento estudiantil, no hay de hecho. Profesor, ¿a qué cree que se deban esos cambios en la primera época, en la generación? Las expresiones, sí, las luchas políticas, porque están pasando, porque se ha bajado, digamos, ese rendimiento que se podría decir que había en... En términos de rendimiento de lo político. Complementaría, ¿hay más violencia ahora o no? No solamente terrorismo, digamos, sino expresiones de fuerza en el campus para discutir, por ejemplo, propuestas de reforma, para ampliar un poco y no quedarnos en que solamente en los actos terroristas o en extrema violencia. No, esos son muy marginales y son muy... No, digamos, bueno, igual, de nuevo también debo decir otra cosa, que es el tema del narcotráfico, aquí nunca se ha podido sacar eso, en últimas, y no se puede sacar porque, claro, hay una protección natural de ellos en el hecho de que aquí casi nunca entra la policía, y claro, si no entra la policía, ellos hacen su agosto allá ahora, ahí al frente de la capilla, en fin, donde están haciendo las cosas. Esos grupos, a veces, sí son grupos interesados en que haya desorden, porque ellos pescan muy bien, pescar en Río Revuelto, y ellos a veces, yo creo, que financian o ayudan o hacen cosas, digamos, con estos grupos. Hay un sindicato sumamente radical que yo creo que también trata de promover la agitación por fuera de lo que debe hacer un sindicato, que es defender, obviamente, los intereses de los trabajadores. ¿Hay más violencia o no hay más violencia? A ver, la cosa es muy distinta, y lo voy a decir ya ahora sí con toda franqueza. Cuando yo llegué a la rectoría, digamos, a mí me nombró Belisario Betancur, en esa época los rectores los nombraban los presidentes, y Belisario Betancur estaba empeñado en un proceso de paz. Y yo debo decir aquí que como rector, informalmente, pero con el apoyo del gobierno y muchas veces, haciéndole, digamos, cosas al gobierno, que el gobierno mismo no podía decir. Yo como rector sí me reuní con muchos grupos del ELN, de las FARC y del M19, y yo tuve en general muy buenas relaciones con todos ellos como rector. Y ellos ayudaron mucho a mantener aquí una... Ya lo puedo decir porque eso ya pasó. Ahora, desafortunadamente, yo como rector no tengo ningún canal de comunicación con ninguno de esos grupos, porque me pondrían en la cárcel inmediatamente. Ustedes saben cuál es la política del actual gobierno frente a todas estas cosas. Pero por supuesto que sí he tenido el decoro conmigo mismo, al menos, de no ir a ninguna de las cosas que me invitan permanentemente, y nos invitan a todos los rectores, de ir a Ralito y a no sé dónde, porque yo sí no me voy a sentar con esos delincuentes de ninguna manera. Pero, pero digamos, yo veo muy difícil, muy difícil. Entonces, ahora el tema es ese. Por el otro lado, aunque yo sé que los organismos de seguridad del Estado creen que aquí todavía hay cosas, y yo trato de decirles que no, porque toda la información que nosotros tenemos, pues que no es de inteligencia, sino pues de redes, de información. Ustedes saben que aquí se mueven muchas cosas, unas creíbles, otras no creíbles. De todas las redes informales, uno recoge que aquí no están, obviamente, las FARC. Claro que deben encontrarse aquí, porque este es un sitio para hacer cosas, y el ELN, y lo que quieran. No, aquí no están. No creo que estén. Creo que los paras pasaron por aquí mirando si este era un campo de renta. Entonces, como por ejemplo San Andresito, pues San Andresito, los paras sacan más plata que aquí, porque aquí descubrieron que lo que hay es una red de cafeterías, y extorsionar a los dueños de las cafeterías, pues es que eso no vale la pena que los tipos estén aquí, digamos. Pero ellos miraron, pero miraron. Estuvieron mirando, porque ellos están en ese tipo de cosa mafiosa, puramente mafiosa. Entonces, no creo que haya eso. Pero sí hay, evidentemente, estas formas más complicadas de ponerle no sé qué pegamento a los edificios para que la gente no vaya, porque se protestan. En fin, toda esa cosa que a mí me disgusta mucho, porque no es, digamos, no es explícita. Y es violenta, en el sentido de que es impedirle a la gente que estudie, a la gente que vaya. Y la discusión, porque ¿por qué cierra uno un edificio? ¿Por qué se pone ahí? ¿Qué sentido tiene? Si uno quiere discutir una cosa, pues convoca una asamblea, hace una reunión, pone los puntos de vista, en fin, qué sé yo. Entonces, sí, sí hay, aun cuando es muy distinta, debo decir que es muy distinta las épocas. Y en esa época, digamos, de la primera rectoría, no había estas tomas de edificios, no había ese tipo de cosas así un poco más sutiles, más complicadas, sino a veces había tomas como la que tuvo la universidad, la única que tuvo bajo mi rectoría en Bogotá, una toma armada de un grupo armado que se tomó un edificio de la universidad y salió una semana después, porque simplemente aislamos todo, decretamos receso académico. El grupo se quedó ahí hasta que muy tranquilamente una madrugada de un sábado se fueron. Pero ese sí era un grupo armado que se tomó un edificio y quería negociar con el gobierno la salida del rector. Pero eso, claro, aquí no hay eso para nada, sino hay estas otras cosas. Entonces, son formas de violencia, llamémosla, y de coacción, llamémosla, de una manera más amplia, porque a veces violencia tiene que ver como con sangre directamente, sino formas de coacción más sofisticadas, las de ahora más complicadas a veces, pero yo creo que más condenadas al fracaso porque no tienen detrás ningún discurso, ninguna justificación discursiva, ni simbólica, ni de ningún tipo. Bueno, usted ha tenido la oportunidad de estar en dos rectorías con dos contextos históricos que son bastante diferentes. En esas dos rectorías, ¿cómo ha sido la relación entre la universidad nacional y el gobierno nacional? ¿Qué es lo común y qué es lo distinto? A ver, yo creo que, digamos, cuando yo llegué a la rectoría en el año 84, el prestigio de la universidad, eso lo pueden ver ustedes en los periódicos, estaba en uno de los puntos más bajos de toda su historia. Entre otras razones es porque llevaba cerrada, es decir, vivía cerrada, era una universidad, etc., por ahí estudio, la edad promedio era altísima de los estudiantes, los estudiantes fósiles. O sea, la sociedad colombiana no respetaba ni apreciaba esta universidad. Yo, francamente, creo que en mi rectoría logré darle la vuelta a esa situación y cuando yo me fui ya comenzó a ser de nuevo una entidad muy respetable como lo es, porque tiene con qué. O sea, la gente no veía lo positivo, era invisible para la opinión pública. Eso cambió mucho. Ya dije que a mí me nombraba en esa época y luego el presidente Barco me dijo que me quedara. Yo estuve dos años con Belisario y dos años con Barco. Yo no quería, yo quería irme, yo ya había hecho lo que yo pensé que tenía que hacer. Pero en esa época, digamos, cuando yo alzaba el teléfono y llamaba por alguna cosa importante, me contestaba inmediatamente el presidente y me reunía yo con los presidentes, con ambos, con Belisario y con Barco. Y tuve muy buenas relaciones con ellos. Y me sorprende más con Barco, que yo no era liberal, nunca he sido de ningún partido. Cuando yo me retiré de mi vida política juvenil, nunca he sido de ningún partido político. He sido siempre y lo he dicho, yo soy un tipo muy independiente. Pero bueno, Belisario fue el que me nombró, no Barco, seguí. Y las relaciones eran muy buenas y a veces había cosas presupuestales, como les he dicho. Había problemas de ese tipo, inclusive con la planta de personal o con el acceso a fondos de conciencias o con cosas de esas. Y uno lo resolvía con el presidente. Ahora hay autonomía, pero ahora hay más controles, es más difícil. Es decir, yo siento que ahora, digamos, pese a la autonomía jurídica, que es explícita y es clara y tiene aspectos muy buenos, sin embargo, yo siento que el alejamiento con el gobierno es muy fuerte. Y yo no lo veo positivo. Yo no lo veo positivo porque está mediado por muchas instancias burocráticas. Y esas instancias burocráticas a veces la universidad no se sabe mover bien ahí, porque es difícil moverse bien ahí. Voy a poner un ejemplo. Un rector, el rector de la Universidad de Antioquia, el rector de la Universidad del Valle, el rector de la Universidad Industrial de Santander, que son tres universidades públicas muy importantes de este país, ellos tienen buenas relaciones con los gobernadores, o malas, y si las tienen malas, terrible. Pero con los senadores, con los representantes, sacan leyes aquí, sacan estampillas, sacan lo que ustedes quieran. La Universidad Nacional, por su propio estatus de ser nacional, de ser completamente... Yo no tengo senadores que defiendan a la Universidad Nacional, no tengo el gobernador de Cundinamarca, el alcalde de Bogotá tampoco, pese a que aquí en Bogotá es una universidad bogotana, y eso ya lo estamos planteando más explícitamente. Ustedes vieron ayer también ya salió un artículo, qué tan nacional es la Universidad Nacional, para mostrar que es muy de las ciudades, etc. Aquí tenemos que pagar impuestos. Aquí nos tratan a nosotros como una universidad que no tiene que ver nada con Bogotá, por ejemplo. Entonces, digamos, en ese sentido yo siento que hay que mirar con más cuidado todo ese tema famoso de la autonomía, porque yo siento que la universidad es mucho más vulnerable ahora que antes. Nosotros propusimos volver al estatus del año 36, que yo creo que para un país presidencialista como este era el más adecuado. El año 36, que fue un año radical en la política colombiana, o por lo menos liberal, muy importante, donde se vuelve a hacer aquí el campus, donde la universidad nacional toma un nuevo aire muy fuerte. Digamos, el presidente elegía, no, el consejo superior, o el presidente elegía de una terna que mandaba el uno al otro. Creo que el consejo superior sacaba una terna y se la mandaba al presidente, y el presidente elegía a un rector. Y eso yo creo que en este momento es muy importante, porque ahorita yo veo la universidad frente a la descentralización, frente a un discurso muy regionalista que hay. La gente no se ha dado cuenta, pero las quejas que hay entre los parlamentarios con la universidad nacional, que son interesadas de las propias universidades regionales públicas, son del estilo de, ¿por qué le vamos a aprobar un presupuesto tan alto a la universidad nacional, de X número de pesos por estudiante, cuando la universidad del Magdalena, pobrecita dirá el senador del Magdalena, no tiene sino tantos pesitos por estudiante. Entonces nos están igualando por lo bajo. Es decir, hay una serie de presiones que antes no había, que no hay, si hay un presidente que le da una unidad, porque de todas maneras, yo sí quiero recordar que esta es una universidad nacional, que nosotros no estamos sometidos y no debemos estar a intereses muy regionalistas, muy de ciudades, sino tener una visión de país. Y a veces esa visión de país no está bien representada en donde se toman las decisiones. Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con las presiones de los políticos, Congreso, clase política, todo ese tipo de cosas. Profesor, pues para centrarnos un poco en su administración actual, cuéntanos un poco acerca de los propósitos de la reforma. Sí, mire, los propósitos son muy simples. ¿Y el campus, un poco, o el espacio? Bueno, primero los propósitos, ¿no es cierto? Los propósitos son muy sencillos, de verdad. Son completamente debatibles, por eso se llama propuesta. Hemos lanzado una propuesta. Y yo les ruego que miren en el diccionario qué quiere decir propuesta. Entonces, la propuesta nuestra se basa en una idea y es esta. La universidad nacional, digamos, yo sí estoy seguro que es la mejor del país, de lejos, además de lejos, por razones muy obvias, que a nosotros no nos parecen obvias. La primera es porque tiene el mejor sistema de selección de estudiantes y profesores del país. Ninguna universidad tiene un sistema mejor para seleccionar. Y eso es importante, porque quiere decir que la gente que entra aquí como estudiante o como profesor, pues ha pasado unas pruebas y ha competido mucho y se ha ganado el lugar, digámoslo así. Que no ocurre con las mismas, digamos, magnitudes o parámetros en otras universidades que también pueden tener procesos de selección. Primero. En segundo lugar, porque la universidad nacional tiene un patrimonio físico, digamos, un inventario, si usted quiere, que se está terminando por primera vez en la historia de hacer. O sea, ¿cuánto vale la universidad nacional en pesos? Inmenso. Es decir, es realmente una de las instituciones ricas de este país. Es una institución con muchos recursos físicos. Algunos de esos recursos son patrimonio histórico en el sentido amplio de la palabra. Para edificios, bueno, en eso que andan ustedes, el estadio, qué sé yo, en fin, es decir, el hábitat. Y tiene una tradición. Es la universidad probablemente que tiene una tradición. Ustedes que son sociólogos se van a reír o les va a parecer rarísimo lo que voy a decir. Pero esta universidad tiene una tradición de modernidad. Es decir, si algo hace parte del juego de la modernidad en este país desde que la fundaron los radicales en 1867, que la modernidad de ellos era una modernidad liberal, era una modernidad contra la iglesia, porque la iglesia se consideraba una institución, digamos, que no era científica, que se requería abrirle precisamente a la ciencia un espacio de reflexión muy importante, salir de la teología, si ustedes quieren, de la moral católica hacia una moral más secular, hacia una moral más cívica, hacia las ciencias, hacia las profesiones modernas. Todo eso que es la universidad nacional. Desde entonces la universidad ha tenido eso y ha tenido momentos muy duros, digamos. Yo creo que los años noventas del siglo XIX, los comienzos del siglo XX, no fueron muy suaves para la universidad nacional, no fue muy suave la del periodo conservador. ¿Qué impacto en la guerra civil? Mucho impacto. En el UN periódico, el editorial de hace un año, para despedir el año, sacamos simplemente el informe del rector del año 77, plena guerra civil, contando cómo era la universidad nacional en plena guerra civil. Entonces, si es que nuestros estudiantes y profesores se fueron a pelear allá, bla, 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 hubo muertos, hubo no sé qué, tuvimos el cierre por eso, pero ya que la paz tal vez no sé qué, tal, tal, sí, porque así era. Pero, de todas maneras, hubo periodos, digamos, oscuros para la universidad nacional y, sin embargo, mantuvo, digamos, mantuvo, después del 9 de abril y la destitución de Gerardo Molina y todo eso, de todas maneras, la universidad nacional nunca tragó entero y yo creo que en toda la resistencia clandestina política como explícita que se pudo dar el lujo de hacer la universidad nacional en los años 49, 50, al 57, cuando cae Rojas Pinilla, es claro, o sea, es una universidad que siempre se ha apuntado a lo progresista, si ustedes me permiten usar esa palabra tan antigua y tan anacrónica, tan desprestigiada. Esta es una universidad progresista y uno le apuesta a eso. Entonces, tiene esos tres requisitos. Sin embargo, el país y su sistema de educación superior no está a tono con lo que están demandando los tiempos. Ha habido una, de verdad, una renovación muy fuerte del papel de todas las universidades del mundo en esta que llaman la sociedad del conocimiento. Entonces, nosotros básicamente lo que estamos proponiendo es poner al día al país, probablemente por medio de la universidad nacional, que quizás es una de las pocas, si no es la única, es una de las pocas que puede estar al tono con lo que se está haciendo en el mundo. Entonces, a uno le dicen, pero es que va a copiar. Claro, cuando aquí se creó la universidad nacional siempre hay que copiar cosas. Digamos, la modernidad ha generado unas instituciones que son esas. Digamos, las fábricas o los burdeles o ciertas formas de escribir poesía, pues son modelos, son modelos. Que claro, la fábrica en Medellín no puede ser igual a la fábrica en León o a la fábrica en Manchester. Por supuesto que no, pero tiene que tener un modelo de que tiene que tener una energía o unas fuentes de energía para precisamente que se le muevan las máquinas, tiene que poner a los trabajadores con el reloj de que entran a tal hora y salen a tal hora. En fin, todos esos tipos de cosas del modelo. Entonces, no, sí, obviamente nosotros estamos mirando los modelos que son hoy en día y creemos que la universidad nacional puede entrar a unos modelos que hacen. Primero, que el modelo pedagógico cambie, que la gente haga las cosas en menos tiempo, que revalúe fundamentalmente la validez, digamos que se ponga a tono con la validez social de los títulos. Porque el tema es que es tan conservador y por eso se enojan allá cuando digo que esto es tan conservador. Es que ya los títulos académicos, sobre todo los títulos de pregrado, no tienen el valor social ni la legitimidad social, si ustedes quieren hablar de eso. De hoy como eran hace 50 años o 60 años y aquí no ha habido cambios fundamentales en eso. Entonces nosotros lo que decimos es en el pregrado, pues tratar de hacer un posgrado de excelencia, porque se puede hacer, y a tono con el mundo y que la universidad comience a marchar en lo que siempre fue. O sea, una universidad de investigación. Esto es una universidad que desde que se creó se hizo en el mundo moderno de la investigación. O sea, de la investigación científica, de la investigación de la que están haciendo ustedes, de realmente descubrir y crear conocimiento a través de procesos puramente de pesquisa, que arranca con la curiosidad, con todo eso, con lo que están haciendo ustedes ahorita con el campus. Entonces básicamente en el fondo, fondo toda esta reforma se reduce a eso. Ha tenido mala prensa, pésima prensa, con esos titulares del tiempo de que es un revolcón. Es claro que no es un revolcón. Y yo me enojo porque, en primer lugar, revolcón es una palabra muy gavirista. Y ya lo coloca uno en una jerga política de este país. Yo no soy gavirista. Y en segundo lugar, revolcón, si ustedes miran ahí el diccionario, también es bueno mirar el diccionario, tiene una connotación sexual. Aquí no se está proponiendo nada, ni me gusta la metáfora de que vamos y nos damos un revolcón, porque no se trata de que nos demos ningún revolcón, nadie. Se trata de una reforma en una tradición reformista de la Universidad Nacional. Entonces, y la segunda cosa es, van a bajar lo que antes se hacía en cinco años, lo van a bajar a cuatro. Mentira, no se trata de eso. Entre otras cosas, porque el sistema de créditos hace que cada estudiante siga a su ritmo. Digamos, aquí la sociología, la composición social de los estudiantes ha cambiado muchísimo. Ya el estudiante de tiempo completo y de todo esto, pues no. Hay estudiantes que son trabajadores, estudiantes que tienen que trabajar. Bueno, con el sistema de crédito lo que les permite precisamente es ir haciendo eso. Acreditando materias, acumulando créditos al ritmo en que sus condiciones socioeconómicas, o familiares, o las que ustedes quieran, lo puedan seguir. Entonces, si la reforma se plantea como, es simplemente adoptar un sistema de créditos que ya está en la ley colombiana en todas las universidades, que está en la Universidad Nacional en los progrados, es bajarlo razonablemente a como está en el mundo hoy en día, porque es que aquí hay materias que se repiten, contenidos que se repiten. Hay una gran cantidad de cosas. Es racionalizar eso para que los estudiantes salgan más rápido, tengan ese primer título que no sirve hoy en día de mucho. Eso lo tienen que saber los estudiantes y puedan tener especializaciones, puedan tener posgrados y los que tengan vocación verdaderamente académica se queden para hacer doctorados. Bueno, de eso se trata en últimas la reforma académica. Es eso, eso es todo el... Ahora, eso no es nuevo, eso es viejísimo. En la reforma. Si planteo las reformas acá, ¿cuáles eran los problemas de la reforma? ¿Y por qué? ¿Y cuáles son los conflictos que se han generado entonces? Yo creo que los conflictos se han generado por problemas en el fondo de pura comunicación. Digamos, de un lado, porque quizás nosotros o la universidad no tiene un buen sistema de comunicaciones entre el rector y la rectoría y el resto de la universidad. Y probablemente tampoco tenemos un buen sistema de comunicaciones de la comunidad o las comunidades hacia la rectoría. Entonces, primero, y ese es un problema, digamos, grueso en la universidad y es viejísimo y no lo hemos podido resolver, primero. Y segundo, porque yo creo que sí ha habido mucha interferencia en la comunicación y no duden en atribuirlo a grupos interesados en que haya esa interferencia. Entonces, a través del rumor, a través de una serie de cosas o de cierta distorsión, sacando de contexto lo que uno dice, lo ponen fuera del contexto. Y entonces aparecen cosas como, por ejemplo, que la reforma ya prácticamente está hecha. La reforma, en primer lugar, es una propuesta. Y en segundo lugar, yo siento, yo siento y ya lo he dicho varias veces, que yo ya cumplí como rector y la rectoría en general la función fundamental de haber hecho la propuesta. Ahora la propuesta tiene que bajar y es allá. En sociología seguro van a tener que mirar qué tipo de plan de estudios van a tener que hacer, quién va a hacer el plan de estudios. Pero claro, allá va a ser difícil como en muchas otras partes de la universidad porque allá no se ha pasado, por ejemplo, muchos profesores, y eso les debe disgustar mucho cuando uno lo dice, no han pasado por la fase, están todavía pegados a la fase de el currículo soy yo. Entonces mi materia es la que yo doy, ese es el currículo. Materia de sociología, no sé qué, no sé, si la profesora cómo será con el currículo, pero es el currículo soy yo. Entonces, bueno, el currículo soy yo. No, el currículo hoy en día es una construcción colectiva, hay que armarlo entre todos los profesores. Además, ustedes como sociólogos seguro que tienen que mirar cosas también de los antropólogos, de las cosas micros, probablemente cosas de estadística. Entonces la estadística va a ser importante. De repente no les haría mal a los sociólogos a ver un poco de historia. Entonces los historiadores algo tendrán que decir. De repente algo de geografía. Mejor dicho, es una construcción que además no es disciplinar porque nos tenemos que mover en una cosa cada vez más multidisciplinar. Entonces ahí hay un problema. El segundo problema que es grave, yo lo he dicho, y ese no lo resuelve la reforma así de una, ese es largo, ese es de 8 o 10 años, es lo que se llama la pedagogía. Porque esto implica que nuevo modelo pedagógico, ese es ahora el modelo centrado en el estudiante, que es más eficiente, rinde más en el mundo, pero sobre el cual la Universidad Nacional sabe muy poco. Entonces tiene uno, la construcción del currículo, tiene el modelo pedagógico. Y luego tiene cómo ensambla o cómo administra, digamos, ese modelo pedagógico con el currículo, cómo lo hace realmente más eficiente. Son tres problemas que se tienen que resolver en cada una de las unidades. Entonces yo no sé, nosotros estamos ya a la espera de que los debates que haya en las unidades académicas nos digan si finalmente la reforma se aceptó o se aceptó en unas cosas, en otras no se aceptó, eso es de lo que se trata. ¿En términos promover el debate? Es que miren, promover el debate es una palabra, miren, porque hay lo siguiente que también quiero ser muy franco, y yo lo he sido muy franco. Aquí se han llevado todo esto dentro de los marcos, lo que yo llamo los marcos institucionales. Marcos institucionales ha sido que el documento de la rectoría se llevó a claustros y colegiaturas, estaban ahí desde hacía rato esa institución y no se habían convocado, nadie las había convocado, yo las convoqué. Al riesgo de que eso no sé qué, y contra una serie de oposiciones, no, se convocaron. Ahí, ahora que se van a publicar todos los documentos, incluidos los de las unidades académicas básicas, nos vamos a dar cuenta de la riqueza tan impresionante de la universidad, en términos de alternativas, que estuvieron diciendo en matemáticas, yo no sé cómo fue el claustro de sociología, el de los estudiantes y luego el de los profesores, y luego el claustro conjunto. Pero esos documentos, en la medida en que hubo relatorías, los vamos a publicar y muestran una gran riqueza. Luego tenemos ya el documento final, el que se llevó al Consejo Superior y al Consejo Académico, que es muy parecido a la propuesta del rector. En lo único que disienten, fundamentalmente, y por eso ustedes no han vuelto a oír hablar de eso, es en la famosa trimestralización, que yo supuse que había que trimestralizar, pero unánime, casi que unánimemente, nunca hay unanimidad, por supuesto, y mejor que nunca haya unanimidad, pero casi que unánimemente la universidad rechazó eso. Yo nunca más volví a hablar de trimestralización, pero excepto en ese punto, son documentos muy similares. Así lo vio el Consejo Superior, así lo vi yo, así está todo. Entonces, ese es un proceso de consulta muy amplio y muy serio. Y luego han venido una serie de reuniones de los vicerectores, de distintos tipos de vicerectores, en distintos ámbitos, y de la directora de programas curriculares, en distintos ámbitos, ambientando los distintos aspectos de la propuesta. Pero ahora, como yo le dije a los decanos, el 3 de noviembre, en la reunión última del Consejo Académico, ahora les toques a ustedes. Ahora ustedes son los líderes de la propuesta y bájenla a las unidades académicas y que allá exista todo el debate que tenga que haber. Entonces, en este momento, y yo aspiro, uno espera, que el año 2005 va a ser un año muy activo, digamos, de la comunidad ya debatiendo la cosa. Divulgación, nosotros le hemos dado, nosotros publicamos, puede ser que muy poco, pero estas tres cartilitas, porque son tres, ya han salido tres, estas tres cartilitas le hemos sacado 10 mil ejemplares a cada una, le hemos distribuido a todos los profesores y el restante, las 7 mil restantes, las hemos dado por una curva, pues, proporcional al número de estudiantes por facultad, las mandamos a las facultades y allá están en la línea, se pueden bajar en la línea desde hace rato. Pero ahorita, para comenzar el año, vamos a editar un documento básico que reúne los tres que ya publicamos, vamos a sacarlo en 50 mil ejemplares y se lo vamos a dar a todo el mundo, resumiendo, haciendo más detallado y tal vez en un estilo de preguntas y respuestas, algo así como lo que usted quería saber sobre la reforma y no se atrevió a preguntar. La última pregunta, profesor Palacios, en materia de bienestar estudiantil, ¿hay algo nuevo en esta rectoría? Sí, hay algo genuinamente nuevo, hay algo genuinamente nuevo y nosotros pensamos proponerlo al Consejo Académico y al Superior, yo creo, porque tiene impactos presupuestales, vamos a aumentar considerablemente, considerablemente, porque yo quedé muy sorprendido, yo pensé que eso era más amplio, lo que se llaman las exenciones de matrículas a los buenos estudiantes. Son muy bajas y nosotros calculamos que para el primer semestre del año entrante, debe haber por lo menos 1.200 estudiantes con exención de matrícula y con todo por motivos de su rendimiento académico. Profesor, yo iba a hacer una pregunta muy, como usted aclaraba, que ahora el fuerte es en los posgrados, porque ya el pregrado socialmente no está tan reconocido, ¿cómo se va a ayudar en la universidad? Pues se tiene una población que no tiene buenos recursos y por eso está distribuido socioeconómicamente, ¿cómo se va a regular eso mismo para los posgrados? Porque los posgrados pues tienen un alto fuerte y no toda la población de la universidad puede acceder a ellos, entonces, ¿cómo se va a hacer eso un poco más equitativo entre la población de la universidad? A ver, nosotros lo que pensamos es que algunos posgrados deben tener beca permanente, digamos, hay áreas del conocimiento que tienen poca demanda, pero que uno tiene que estimular dando becas permanentes, las ciencias básicas, química, física, matemáticas, hay muy poca gente con vocación y la capacidad para hacer esos posgrados. Hay que distinguirlo de los posgrados, digamos, profesionalizantes y de los posgrados que ya son para para que los profesionales tengan y mejoren sus ingresos. Voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos, está de moda en el mundo, ustedes lo saben muy bien, las medicinas alternativas. Aquí se abre un posgrado de medicinas alternativas. Finalmente nuestros médicos acordaron que sí, que la acupuntura y el cuento chino es rarísimo y el no sé qué, que sí, que eso tiene un sentido y las hierbitas y no sé qué. Hay un curso, hay un curso para médicos que es casi de extensión, que cuesta tres millones de pesos, es muy breve y no dan abasto, porque llegan todos los médicos que quieren estudiar medicinas alternativas en la Universidad Nacional. O sea, ahí no hay problema, no hay el problema que usted dice. La otra cosa es lo que usted ha oído, que se, digamos, se habla del cuatro más uno, el cuatro más dos, en fin, lo que nosotros pensamos es que en muchas carreras, las ingenierías, pongo un ejemplo concreto, si el estudiante obtiene en cuatro años su título de ingeniero, se puede quedar en la universidad con la misma matrícula que está pagando ahora, uno o dos años más para tener o la maestría, pero él tiene la opción, o sea, el que no quiere, no, el que no la toma, pues ya la pierde y el señor que venga de afuera a hacer esa especialización o no, hacer esa maestría así paga lo que la tarifa normal, esa es la forma. Estamos en eso. Bueno, pero no me preguntaron todo, yo pensaba que la cosa iba a ser un poco más... No, pero muy bien, muy bien. No, 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 hay temas parecidos en la entrevista con el profesor Moncayo, entonces ahí mismo, ustedes mismos ahí se va bien por la comunicación. Y hay opiniones de los Followers.